Tiene que saber ahora quién estuvo por detrás. Bueno, semana final para las campañas electorales. El próximo domingo, las pasos que van a definir candidaturas de cara a la elección de octubre. Y estamos en comunicación con Miriam Bregman, precandidata a presidenta por la lista A del Frente de Izquierda. ¿Cómo te va, Miriam? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Gato. Buenos días a toda la mesa. Bueno, intensificando la campaña, ampliando y por sobre todas las cosas, tratando de dejar en claro qué, Miriam, esta última semana. Que es muy importante el voto al Frente de Izquierda Unidad, que es muy importante que nos acompañen, Gato, porque vos sabés que Argentina está en una situación muy difícil, producto de la situación donde nos lleva el Fondo Monetario, que Argentina tiene una campaña electoral en la que se ha borrado la agenda de las mujeres. No se habla que en la Argentina hay casi una muerta por día por violencia de género. Las demandas ambientales han quedado completamente relegadas porque para pagarle al fondo tenemos personajes como Gerardo Morales que avanzan brutalmente para imponer el saqueo del litio contra las comunidades originarias, contra todo un pueblo. Y en cada uno de esos hechos, y te podría nombrar mucho más, Gato, vos encontrás a nuestros compañeros y compañeras de la izquierda, como Alejandro Vilca, como Nicolás del Caño, como cada uno de nosotras, dando esas peleas. Entonces que tengamos un buen resultado en las PASO, aunque falta mucho para octubre, creo que también es una señal política de resistencia, de pelearla, de defensa de la educación pública, de defensa de la salud pública, porque vos sabés que cada vez que hay alguna de esas peleas somos, somos nosotros, nosotras los que estamos adelante, siempre sin bajar los brazos y siempre sin darnos vuelta, que es un problema que ya ha pasado otras veces cuando avanza la derecha o cuando incluso ganó Mauricio Macri, que muchos a los dos días se daban vuelta y le votaban leyes terribles. Y se define también, Miriam, con tu triunfo en las internas del frente de izquierda, un perfil de una nueva izquierda en la Argentina? Mira, Gato, vos nos conocés, sabés de las peleas que damos, y hemos debatido muchas veces durante todos estos años en momentos muy difíciles. Yo creo que lo mejor que tenemos para mostrar en nuestra lista son esas peleas, esas peleas que hemos dado siempre. Yo no caigo en agravios, en una campaña electoral, nada de eso, porque no me parece que sea lo que corresponda a una fuerza de izquierda. Sí, creo que tenemos que mostrar, y ustedes los verán a través de nuestras intervenciones en algún canal de televisión, en nuestras redes sociales, donde reflejamos todo lo que hemos hecho estos años, qué postura hemos tenido estos años respecto de las grandes discusiones que hubo en nuestro país, y a partir de eso pedimos que nos voten, ¿no? Porque hay muchas discusiones, vienen no solo por masaqueo, y yo puedo mostrar cómo actuó mi compañero Alejandra Vilca, Natalia Morales, que fue la que fue detenida, y todos vieron cómo era arrastrada por la policía en Jujuy, cuando se oponía a la reforma de Morales y el PJ. En cada lugar podemos mostrar, no solo que estuvimos ahí, sino también la importancia de que la izquierda sea una fuerte presencia, una fuerte referencia. Entonces me parece que es el mejor lugar para decir, Gato, que nos acompañe, en pensar que la Argentina nuevamente, algo que hemos peleado mucho también por los derechos de los trabajadores y trabajadoras todos los años. Yo estuve, por ejemplo, con los trabajadores de PepsiCo, cuando entre Vidal y Bullrich coordinaban fuerzas represivas para desalojarlos aquella mañana que quedará en la memoria de muchos, como uno de los hechos más brutales de los últimos años. Y bueno, que ahora se abre alegremente de una reforma laboral, que hay que quitar derechos, la verdad, la verdad, amerita que pongamos todo nuestro esfuerzo. Y esto, Gato, te lo digo, no solo por lo que dice la derecha, sino porque algunos, como hablando incluso desde el peronismo, ceden rápidamente a esas concepciones de derecha. He debatido esto con Juan Grabois, porque yo no creo que haya que cederle a la derecha, hay que hacerle concesiones ideológicas, porque si empezamos así en campaña, ¿qué puede llegar a pasar si gobiernan? Sí, sí. Por sobre todas las cosas, el tema justamente de los derechos laborales, donde, bueno, sobre todas las cosas, la derecha te lo viene diciendo de una forma atroz, ¿no? Que vienen por eso y que vienen a cambiar y que vienen a buscar, me parece que hay... Va a haber que estar muy atento ahí, va a haber que estar muy atento. De acá a octubre, clarificar mucho también, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De tirar abajo todas estas mentiras que van diciendo en la campaña, como que pareciera que es el único camino, el ajuste, ¿no? Sí, Gato, porque quieren mostrar que si hoy no hay trabajo, si hoy hay trabajo precario, es culpa de los propios trabajadores que aún conservan derechos conquistados. Y esto es una falsedad, porque vos pensás que nuestro país hoy tiene una legislación no solamente muy flexible, sino que tiene trabajo no registrado, las indemnizaciones han perdido valor, el salario real es la mitad que en el año 74, es decir, toda la situación económica ha llevado a esta situación, pero en momentos donde había legislaciones mucho más duras, laborales mucho más duras, nadie decía, ah, una pyme va a cerrar porque tiene juicio. Porque la situación económica era otra, entonces, sacar el foco de la situación económica, sacar el foco de lo que nos gobernaron y nos trajeron hasta acá, me parece que es una concesión ideológica a la derecha importante que no podemos permitir, porque yo lo vi en el Congreso, recién ustedes hablaban de alguna de las causas judiciales, yo lo vi en el Congreso cuando venían con la ley de arrepentido en la mano y éramos cinco solamente los que votábamos en contra. Entonces, son cosas que cuando uno crea ese tipo de ideologías, diciendo que así se va a crecer, que así se va a modificar el poder judicial, creo que no, que la izquierda siempre tiene que tener una postura de izquierda, de independencia política, y eso es lo que hemos construido todos estos años. Bien, Miriam, bueno, éxito para el domingo y seguimos hablando, gracias, un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a ustedes, abrazo, gato. Hasta luego, Miriam. Miriam Bregman, candidata a la lista A de la izquierda, del frente de izquierda. De 7 y 21, reiteramos mañana, muy fría en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con 7 grados 7 décimas, la actual, la sensación térmica es de 5 grados 4 décimas, humedad del 76%, el viento está del sector sud-sudeste a 13 kilómetros y el cielo completamente despejado. Chau, lo vemos. Hasta las 10 de la mañana. Escuchalo a Gustavo Silvestre en Radio...